hola les saluda la doctora tania teller dermatóloga de la clínica moderni y hoy en nuestro segmento de recomendaciones médicas vamos a hablar sobre rejuvenecimiento a nivel de las manos y es que probablemente amigos televidentes más de algunos se ha visto las manos algunas manchas oscuras o simplemente no las vemos muy arrugada como que si ya tenemos mayor edad de la que tenemos biológicamente pero qué hacer cuando vemos esa situación en nuestras manos qué recomendaciones necesitan saber ustedes para mejorar la calidad de esa piel que por algún otro motivo ha ido envejeciendo más rápido de lo normal y es que cuando vamos a la playa y no nos protegemos el sol o vivimos cerca de lugares donde hay mucha agua simplemente ese reflejo va a acumularse a nivel de nuestra piel y debemos de saber que las radiaciones solares directas e indirectas son acumulativas no es que hoy me asolee y mañana no pasa nada es el sol que venimos nosotros recibiendo desde que nacemos desde que el pediatra manda a solear a ese niño para que se le quite ese pigmento amarillo ese sol que ya estamos recibiendo se va a ir acumulando a nivel de nuestra piel y obviamente cuando tengamos 40 50 años dependiendo de toda la radiación solar que hemos recibido en nuestra vida es la aparición de este tipo de lesiones vamos a dar un tratamiento de láser para las manchas es bien específicas para esos lénticos y vamos a hacer luz intensa pulsada para estimular colágeno y elastina en esa mancha que en esas manitos que se ven más oscuras pero que también se ven como arrugadas ok para que les dé más vida claro está que existen múltiples tratamientos hoy vamos a hacer esto y nos vamos a enfocar en estos dos procedimientos porque las manitos de nuestras modelos tiene 40 años pero ella vivió mucho tiempo en el mar y entonces comenzaron a temprana edad a aparecer esas manchas café también hay que tomar muy en cuenta que si nosotros hacemos ciertos tipos de tratamientos como uñas acrílicas como usar chelac y estos productos que necesitan usar una lámpara uve también van a contribuir en las manos a temprana edad se nos manchen y envejezcan entonces tips para cuando hagamos este tipo de producto de procedimiento es usar guantes y si no aplicarse un protector solar antes de realizárselo 30 minutos antes de realizarse este tipo de tratamiento es recomendable que se pongan tanto en las manos como en los pies un protector solar que tenga un factor de protección arriba de 50 si vemos que las manos a veces con los químicos del hogar como los detergentes y todos estos jabón de lavar trastes vemos que las manos permanecen como muy resecas muy arrugadas pues les recomiendo que usen cremas que estén a base de aloe vera pero también cremas que contengan urea esta nos va a hacer retener agua y va a mejorar y restaurar esa barrera cutánea que se está viendo alterada recuerden este tipo de procedimientos de y pl se nos pueden hacer las personas arriba de los 25 años que ya presenten un envejecimiento prematuro a nivel de las manos recuerden amigos televidentes que si están interesados en este procedimiento nos pueden en contactar al número de whatsapp al 89 88 36 31 también recuerden que estamos ubicados en la consulta externa privada del hospital salud integral en montoya y pueden seguirnos en redes sociales aparecemos en facebook como moderni en instagram como moderni yo bajo ese integrante nos vemos la próxima semana con otro tema de recomendaciones médicas i